y vos pero es que no entiendo eso de la cédula la cédula ustedes tienen la cédula por la parte de atrás donde tiene la rayita bueno ahí uno tiene una aplicación en el teléfono el de la pone uno encima de la parte de atrás de la rayita y ahí se escanea mira todo eso va a ver a Tegucigalpa de un solo sin necesidad de hacer el fraude por la mesa ni por las actas que otro rollo y esa aplicación se la dan a ustedes los activistas que otro rollo solo nosotros tenemos acceso a eso y son cinco movilizadores y ellos no pueden tener acceso de teléfono solo nosotros imagínate como es el martes y viernes a elaborar tres casas se va a dar aquí en Cigu como van a hallar el fraude y aquí no mañana es que supuestamente va a haber macaneos ay dicen que mañana va a haber macaneo que dicen que en todos los lados dicen que va a estar encerrado en las casas si vos peor si saben que sos cachureca mami te escondete mejor hija no jodas aquí tengo una mule pistola que le va a tracalear el culo hijo de puta para Juan Orlando te la dio también no hombre no jodas ha 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 ha